Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a un nuevo evento de la Comisión Nacional Forestal. En esta ocasión es el webinar Adaptación de los Bosques al Cambio Climático, un enfoque basado en el análisis de los anillos de crecimiento. Nos acompaña el día de hoy el doctor Arián Correa, quien estará acompañándonos con sus investigaciones y platicándonos un poco más sobre este tema. Él es investigador en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias en INIFAP. Voy a presentar a nuestro moderador, él es el doctor Julián Serrano, también investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, quien será nuestro moderador del día de hoy y nos presentará un poco más sobre el tema. Muy buenas tardes, doctor Julián. Muy buenas tardes, Elizabeth. Gracias, gracias por la invitación y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Saludos a doctor Arián. Un gusto compartir el espacio el día de hoy y un tema relevante, el que se va a abordar hoy, hablando del cambio climático visto a través de los anillos de crecimiento. Aquí dos temas o dos puntos importantes, pues uno es la dendrocronología, una ciencia que emplea los anillos de crecimiento para estudiar diferentes áreas, diferentes tópicos del conocimiento, entre ellos el cambio climático que se va a abordar el día de hoy. Y este tema del cambio climático es un tema de gran relevancia hoy en nuestros días, por todo lo que está pasando, todos los escenarios de cambio climático que existen hoy, principalmente para nuestro país. Entonces, sin duda, este es un tema muy importante que sin duda, este muchos encontrarán este preguntas, muchas preguntas, espero que también muchas respuestas en este en esta en esta presentación, pero sobre todo que se despierte pues esa inquietud por conocer más acerca de este tema y sobre todo enfocado o estudiarlo a partir de los anillos de crecimiento. Sí, sin más preámbulo, este yo voy a presentar a nuestro ponente, al doctor Arián, un colega del del instituto. Él es investigador titular en cambio climático en el Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Conservación y Mejoramiento de Ecosistemas Forestales del INIFAD. Tiene un doctorado en Ciencias de Ciencias Forestales por el Colegio de Podraduados. Además, ha realizado varias estancias de investigación en la Universidad de California, Davis y el Instituto Nacional de Investigaciones para la Agricultura, Alimentación y Ambiente en Francia. Su investigación se centra en la evaluación de la respuesta de los bosques al cambio climático. En su análisis utiliza herramientas como la de endocrinología, sensores remotos y la composición, estructura de la madera para cuantificar impactos, adaptación y plasticidad de los bosques. Actualmente está interesado en la evaluación de la resiliencia de los bosques a sequías extremas, eventos de mortalidad masiva y sistemas de detección temprana. Tiene diversas publicaciones en revistas internacionales y nacionales relacionadas a bosques y cambio climático y actualmente es parte del Sistema Nacional de Investigadores nivel candidato. Entonces, es un investigador con experiencia en este tema. Entonces, creo que vamos a poder tener una charla muy interesante para todos. Entonces, cedo la palabra al doctor Arian. Adelante, Arian. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Julián, por esta introducción y también un agradecimiento a los organizadores para poder platicar un poco con ustedes. Voy a compartir mi pantalla. Espero que se esté viendo de manera correcta. Ustedes me indican. Se ve muy bien, doctor. Ok, bueno, entonces, sin más preámbulo, yo creo que comenzamos, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por este espacio, por esta oportunidad para platicar un poco con ustedes y con su audiencia acerca de los bosques y cambio climático, particularmente tratando de comprender cuál ha sido la respuesta de los bosques a través del tiempo, cuál ha sido la adaptación de los bosques, basándonos principalmente en toda la información que está contenida en los anillos de crecimiento, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de esta charla y a mí me gustaría también comenzar agradeciendo a todas las instituciones que han participado, instituciones tanto nacionales como internacionales que han participado en el desarrollo de estas investigaciones que les voy a compartir. Ok, me he permitido dividir la charla, esta plática en seis puntos principales. Primero vamos a platicar un poco de cambio climático. Vamos a manejar algunos conceptos que yo creo que son clave para entender el desarrollo de la presentación. Vamos a ver la importancia de los bosques en este contexto de cambio climático y cómo los bosques están respondiendo y cuáles factores pueden modular la respuesta de los bosques al cambio climático. Vamos a revisar un poco la dendrocronología o la ciencia que se encarga de estudiar los anillos de crecimiento anual y cómo podemos utilizar otras herramientas para potenciar el estudio de cambio climático. Revisaremos algunos estudios de Castro en México, que es lo que hemos realizado en investigaciones, algunas perspectivas o investigaciones futuras en las que estamos interesados para participar en los próximos años y unas conclusiones generales de la charla. Entonces a mí también me gustaría comenzar con esta idea de cambio climático y la diferencia con la variabilidad natural del clima. El cambio climático es, como su nombre lo dice, es este cambio en el clima que está atribuido directa o indirectamente a las actividades humanas, debido a la alteración en la composición de la atmósfera, es decir, la emisión de gases de efecto invernadero y que se suma a la variabilidad natural del clima. Y eso es algo que me gustaría subrayar. En este sentido, pues el clima no es algo estático, es algo dinámico. Entonces, por un lado tenemos una variación natural del clima, sobre todo cuando hablamos en escalas temporales muy amplias. Sin embargo, con la presencia de los humanos y las actividades que hemos venido desarrollando, hemos alterado esta variación natural del clima. Entonces, a mí me gustaría recalcar eso, destacar en un primer punto que el clima no es algo constante, no es algo fijo. Hay variaciones y estas variaciones, por ejemplo, la variación natural del clima responde a factores que nosotros conocemos bien, que mucho es la actividad solar, la actividad volcánica, algunos ciclos naturales que nosotros conocemos, que llegamos a ver ahí en la primaria, en la secundaria, que tienen que ver con la volvación, la traslación y otros ciclos un poco más complicados y sobre todo en escalas mucho más amplias, con esta modificación en la órbita terrestre en cientos de miles de años, con la modificación del ángulo de la inclinación de la tierra, entre muchos otros. También el movimiento de las placas tectónicas y fenómenos hidrometeorológicos, como el niño, tienen una influencia en esta variabilidad natural del clima. Y por otro lado, tenemos el cambio climático, donde el principal agente causante son las actividades humanas, sobre todo con la emisión de gases de efecto invernadero y con otras actividades que tienen que ver con el cambio de uso de suelo, con la degradación de tierras y la contaminación, entre muchas otras. Y por ejemplo, aquí les pongo en esta imagen, donde se pueden observar las contribuciones de diferentes factores a este calentamiento global. Entonces, por ejemplo, podemos ver cómo la emisión de gases de efecto invernadero y algunas otras factores antropogénicos son los principales factores que explican la energía. Este calentamiento y la variabilidad natural del sistema tiene un nulo poder explicativo en este aspecto. Otra parte interesante dentro de cambio climático, pues es este calentamiento global, este aumento en la temperatura de la superficie de la tierra, causado principalmente por actividades humanas. Entonces, aquí en esta gráfica podemos ver ese aumento en la temperatura, donde los últimos reportes señalan que se tiene una alta certeza en que las actividades humanas son los responsables de este incremento, ¿no? De alrededor de un grado centígrado. Y las proyecciones para un futuro señalan un límite de 1.5 grados entre el año 2030 y 2050, ¿no? Que 2030 no estamos muy alejados, son tan solo 9 años y mucho dependerá, ¿no? De las estrategias o los escenarios que nosotros mismos logremos incorporar, ¿no? Con una reducción de las emisiones de CO2, entre otros gases de efecto invernadero, la incorporación de tecnologías limpias, entre muchas otras, ¿no? Entonces depende mucho de cómo incorporamos las nuevas tecnologías. El otro aspecto que también es interesante, pues es lo de la atmósfera y la composición, la alteración en la composición de los gases, ¿no? Con esta emisión de gases de efecto invernadero y uno de los principales gases es el dióxido de carbono, ¿no? El CO2. Y como yo les mencionaba en la primera lámina, pues el clima no es estático, es dinámico. Y aquí lo podemos observar cómo esas concentraciones de CO2 y de temperatura están fluctuando, ¿no? Tienen ciclicidades a lo largo del tiempo, ¿no? Y en muchos casos pueden corresponder a estos ciclos glaciares, ¿no? Donde en edades de hielo hay una reducción tanto en la temperatura como en la concentración de CO2 y cuando finalizan estas edades, pues hay un aumento, ¿no? Estamos hablando de escalas de cientos de miles de años y lo que vivimos en los últimos años es este como acercamiento, ¿no? Los últimos ochocientos mil años vemos esas ciclicidades en las concentraciones de CO2 y la comparación con la actualidad, ¿no? Por ejemplo, alrededor del año trescientos mil teníamos el récord de concentraciones que era trescientas partes por millón de CO2. Sin embargo, en la actualidad las concentraciones son mucho más altas, ¿no? El último reporte de Mauna Loa para abril de este año señala una concentración de casi cuatrocientos veinte partes por millón, ¿no? Y este incremento ha sido mucho más notorio a partir de 1950, ¿no? Es donde vemos ese punto de inflexión, ese punto de cambio en la tendencia donde se empiezan a disparar las concentraciones de CO2. Ok, esto me permití incorporar esta lámina. Yo sé que ahorita no tiene mucho que ver con bosques y cambio climático, pero creo que esto nos dimensiona mucho del efecto de las actividades humanas, ¿no? Hemos visto que el año pasado y este año con este confinamiento hemos visto cómo se han parado diversas actividades a escala global, en un esfuerzo global. Entonces, si comparamos, por ejemplo, las emisiones de CO2 del año dos mil diecinueve con el año dos mil veinte, pues efectivamente vemos una reducción, ¿no? Sobre todo en las primeras semanas que fue donde quizá hubo un confinamiento un poco más drástico. Pero si yo les pregunto en cuánto creen que sea la reducción de estas emisiones de CO2, la respuesta es bastante interesante, ¿no? En promedio las reducciones de CO2 de un año contra otro son alrededor del 6.4 por ciento. Esto es a nivel mundial. Por supuesto, habrá países que tengan una mucho mayor reducción, como en el caso de Estados Unidos, pero otros países que son fuentes principales emisores de gases de efecto invernadero tienen una reducción mucho más contenida, ¿no? Alrededor de 1.4 por ciento. Aquí voy con esto. Algunos investigadores señalan que se requieren al menos reducciones del veinte por ciento, del veinticinco por ciento en estas emisiones para tener un efecto tangible en las concentraciones de CO2. Entonces, solo para que dimensionemos este, este contexto, ¿no? Si hemos visto este esfuerzo el año pasado, este año de reducción de actividades y fue tan solo del 6.4 por ciento, requeriríamos al menos el veinticinco por ciento para ver un efecto tangible en esa concentración que yo les mencionaba de cuatrocientos veinte partes por millón. Entonces, mucho hemos escuchado también de esto de aplanar la curva, ¿no? Este concepto de aplanar la curva, de la curva, perdón. Entonces, yo creo que también tendríamos que empezar a pensar en aplanar la curva en cuanto a la emisión de gases, ¿no? Y hemos llegado a un punto donde la mera reducción de gases de efecto invernadero no es suficiente, ¿no? Entonces, tenemos que ya estar considerando también la captura, reducción junto con captura. Ok. Bueno, y cambiemos un poquito de, de, de tema, de, de enfoque, hablemos un poquito de bosques, ¿no? ¿Qué tiene que ver, este, los bosques, no? Pero los bosques son muy importantes en este contexto de cambio climático. Son ecosistemas sumamente importantes que representan alrededor de un tercio de la superficie terrestre. Almacenan casi el cincuenta por ciento del carbono aéreo y contribuyen con, eh, cerca de la mitad de la producción primaria neta, ¿no? La producción de biomasa a una escala planetaria. Entonces, los bosques son muy importantes. Son proveedores de servicios ambientales que bien conocemos, de provisión, regulación, etcétera. Y también influyen de manera, eh, directa, indirecta, con diversos procesos físicos y químicos y biológicos con el clima, ¿no? Hay una compleja interacción. Y aquí les pongo esta, esta imagen donde se ejemplifica perfectamente, ¿no? Cómo los bosques interactúan, por ejemplo, en el balance de energía que se da entre, eh, el sol y la tierra, ¿no? Absorbiendo parte de la radiación, reflejando una cierta parte, pero, eh, mucho tiene que ver con el albedo, ¿no? Con esta capacidad de retener la energía por parte de los bosques y transformarla en otro tipo de energía. Otros conceptos que, eh, yo creo que también hemos escuchado, eh, respecto a los ciclos hidrológicos, los bosques son, son parte esencial a través de la intercepción o la evaporación misma que ayuda a regular el clima, ¿no? Una disminución de temperatura por, eh, procesos de evaporación es algo muy, muy común gracias a los bosques. Procesos de infiltración. Y finalmente, eh, este, eh, temas relacionados con el ciclo de carbono, ¿no? Con la fotosíntesis, con la filtración de CO2 en, en la biomasa, ¿no? En los tejidos del árbol, ¿no? Entonces, son muy importantes en cuestiones de cambio climático. Entonces, eh, los bosques pueden jugar a nuestra favor y a nuestra en contra, ¿no? Pueden amplificar el cambio climático cuando la, las condiciones o la salud del, de los bosques es baja o cuando no existe una presencia de, de cobertura donde la, donde había. Y también pueden jugar en nuestro, a nuestro favor, ¿no? De disminuir estos efectos de cambio climático. Entonces, es algo muy importante que tenemos que considerar, ¿no? La importancia de los bosques y el cambio climático y sobre todo también, eh, considerar que hay, hay una compleja relación, ¿no? No solo es analizar los bosques por sí solos, ¿no? También tenemos que analizar los bosques en conjunto con la atmósfera y con el suelo, ¿no? Las complejas, eh, relaciones que se dan entre ellos. Ok, ¿qué otra cosa ha afectado al, al, a los bosques por, eh, por el cambio climático? Eh, el cambio climático se ha visto que ha, ha aumentado la intensidad de los disturbios, ¿no? Si, si bien los ecosistemas, eh, naturales, en este caso los bosques, perdón, se desarrollan con la presencia de disturbios, o sea, son, son dependientes a los disturbios, lo que se ha visto es que estos disturbios se han intensificado en cuanto a su intensidad y su magnitud, ¿no? Entonces, eh, tenemos, eh, por ejemplo, estos años secos que han causado sequías, que han propiciado la presencia de, de incendios más intensos, con mayor intensidad y una mayor extensión, y estos a su vez han reducido la vitalidad de los bosques y han propiciado el ataque de plagas e insectos, ¿no? Entonces, es algo de, eh, de los impactos de cambio climático, impactos tanto directos como indirectos, ¿no? Al afectar estos, eh, estos agentes de disturbio. Y la otra cosa que también me gustaría, eh, mencionar es que no todos los bosques son iguales ante el cambio climático. Existen diversos factores que modulan esta, esta respuesta. Entonces, por ejemplo, tanto la humedad del suelo como la, la cantidad de nutrientes, la reserva de nutrientes son factores que pueden amodular la respuesta. Otros tienen que ver mucho con la estructura misma del, del bosque, ¿no? La altura que tiene el arbolado, la composición, si son bosques, eh, puros o bosques mono específicos, donde solo encontramos una especie, o son bosques mixtos, ¿no? Donde encontramos una interacción de diversas especies. Otra cosa que también tiene que, que ver con esta respuesta de los bosques, tiene que ver con las condiciones del sitio, ¿no? Por ejemplo, el manejo. Hemos escuchado mucho de, eh, esta nueva corriente de silvicultura adaptativa, que de hecho hay una plática aquí, aquí mismo en la plataforma, donde, eh, se abordan estos conceptos, ¿no? De mejorar, eh, la resiliencia de los bosques con estos conceptos de silvicultura adaptativa. Y otros tienen que ver también con la edad del ar, del arbolado, ¿no? No es la misma la respuesta de, de bosques jóvenes a bosques maduros. Y en este sentido yo les tomo aquí unos ejemplos de unas investigaciones que se han realizado alrededor del mundo, donde ejemplifican este, este concepto, ¿no? Por ejemplo, hay zonas en, particularmente en Asia, donde se ha visto una estimulación de crecimiento en los bosques, incluso una expansión del límite arbóreo, pero esto es debido a que, eh, las condiciones del suelo y la humedad de, de, eh, condiciones de nutrientes y humedad del suelo pueden, eh, sostener ese efecto. Sin embargo, eh, en sitios donde no son, con, no, no presentan esas condiciones, los efectos no son, eh, de esa índole. Otros, eh, otras investigaciones, por ejemplo, señalan que la altura de los bosques es, es muy relevante en cuanto al riesgo de mortalidad durante una sequía, ¿no? Los árboles con, este, con mayores alturas, alturas presentan mayores tasas de mortalidad. Entonces, es algo que tenemos que también considerar. Y otras investigaciones, por ejemplo, en Europa han visto cómo, eh, la resiliencia de los bosques a sequías extremas, está, eh, ligado mucho a la composición, ¿no? Los bosques mixtos suelen ser mucho más resilientes a la presencia de sequías. Ok, y hablando precisamente de, de, de resiliencia y de sequías, aquí les pongo una imagen que a lo mejor ustedes han visto en, en la tele, donde, eh, se presenta esta mortalidad masiva, ¿no? En, 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 en este caso es el estado de California. Por ejemplo, en el periodo dos mil doce al dos mil diecisiete, eh, se reportaron cerca de ciento treinta millones de árboles muertos. Y esto tuvo un efecto, eh, tanto económico como social con el efecto asociado al, a, 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 a los brotes de plagas y a la presencia de incendios, ¿no? Que estuvieron afectando esas zonas en California. Y, eh, aquí quiero, aquí quiero llegar con, con este punto, ¿no? Que es, que es importante conocer la resiliencia de los bosques, ¿no? Para tener, podernos anticipar un poco a estos eventos. No, no, no tanto anticiparnos a las sequías, pero sí anticipar cuál es el estado de salud de los bosques, ¿no? Y aquí les pongo este, este diagrama donde se ejemplifica ese concepto, ¿no? Cuando ocurre una sequía extrema, la muerte del arbolado no es inmediata, ¿no? Sino que hay un tiempo donde, eh, los árboles sobreviven hasta que finalmente mueren, pero sin embargo, eso es solo analizando la, la, la copa de los árboles, ¿no? O sea, es un aspecto meramente visual. Sin embargo, si miramos dentro del árbol, podemos tener, eh, indicadores, eh, o, o, o características del arbolado que nos permiten anticiparnos, ¿no? De decir, cuando un árbol vive, cuando un árbol muere. Entonces, es muy importante mirar adentro de los árboles, ¿no? Para poder tener herramientas o sistemas que nos ayuden a, a anticiparnos a estos, a estos eventos de mortalidad. Y bien, pero, entonces, ¿cómo los árboles nos ayudan a estudiar el cambio climático? Hay diferentes, eh, eh, métodos o, o diferentes aproximaciones para estudiar el efecto de, de los bosques al cambio climático. Uno de ellos es la, la dendrochronología, ¿no? El estudio de los anillos de crecimiento anual. ¿Pero por qué? Porque los árboles en primera instancia registran los cambios en el ambiente, ¿no? Y el, el hecho de que los árboles estén ligados a una sola posición espacial a lo largo de toda su vida, nos, nos permite tener la seguridad de que los árboles se convierten en una especie de, eh, data lovers del ambiente, ¿no? Registrando estos cambios. Otra característica de interés es que estas especies forestales, sobre todo en el caso de las, eh, gimnospermas, producen anillos de crecimiento anual, ¿no? En donde se registran estos eventos de clima, entre muchos otros, y podemos, por ejemplo, inferir cómo ha sido su comportamiento fisiológico, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces, es algo muy, muy importante, muy interesante. El otro aspecto es que muchos árboles son más viejos que las estaciones meteorológicas y tienen una cobertura mucho más, más homogénea, ¿no? Si miramos las estaciones meteorológicas, en el mejor de los casos estamos hablando de cincuenta, quizás setenta años de mediciones, pero muchas de ellas van a tener, eh, eh, periodos de tiempo donde no haya medición, la calidad puede ser baja, la distribución no es la mejor. Entonces, en ese aspecto, pues los árboles toman una ventaja, ¿no? Y la otra, la otra cuestión es la precisión y exactitud, ¿no? Existen diferentes fuentes proxy para analizar el clima del pasado. Pueden ser desde registros históricos, desde el hecho, analizar los lechos marinos, los corales, entre muchos otros. Sin embargo, estos, estos, estas otras fuentes proxy no son tan exactas como los anillos de crecimiento anual, ¿no? El hecho de tener la certeza de que un crecimiento corresponde a un año específico, eh, ayuda muchísimo en este tipo de estudios. Ok, eh, bueno, entonces la dendrocronología es el estudio de la secuencia cronológica de los anillos de crecimiento anual, y, eh, dentro de esta, de esta ciencia, eh, se miden diferentes características, ¿no? Por ejemplo, una de las más acorridas es la anchura de los anillos. Sin embargo, se pueden medir otras cuestiones como la, la composición química de la madera, que ahorita la vamos a detallar un poco más adelante, la estructura misma que tiene el, el anillo de crecimiento, las variaciones, eh, de densidad a nivel anillo, entre muchas otras, ¿no? Esto ha originado que se hayan desarrollado una, eh, gran diversidad de subdisciplinas, entre ellas la dendroclimatología, la dendroquirocronología, entre muchas otras, ¿no? Entonces, este, también existe una, una plática del doctor Julián Serrano, donde él, eh, aborda con un poco más de profundidad algunos de estos temas, por si el auditor está, está interesado, pero, eh, a lo que voy también es que, eh, el crecimiento de un anillo es, es función de varias características, ¿no? No todo es, eh, en esta proporción de señal, ruido, no todo son señales climáticas, también nos podemos encontrar con ruido, ¿no? Entonces, por ejemplo, el crecimiento de un árbol es función tanto de la edad del, del arbolado, de la edad del árbol, tanto de las condiciones climatológicas, tanto de los factores endógenos que estén dentro del, del bosque, los factores exógenos que afectan al bosque, y un error asociado, ¿no? Que no podemos explicar. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es apoyándonos de la dendroclonología con la ayuda de otras herramientas, en este caso, con la información química de la madera a través del análisis de la composición de isótopos estables, particularmente de carbono, oxígeno y nitrógeno. El uso de sensores remotos, es decir, el uso de información que proviene de los satélites, donde podemos tener una mayor cobertura espacial en cuanto a este tipo de análisis, y un análisis también mucho más fino en las variaciones de la microdensidad de la madera, ¿no? Ver cómo los árboles están formando la madera, cómo es el proceso de fijación de carbono, y ver si este, los, los bosques, los árboles están, de alguna manera, adaptándose a estos cambios que les, les mencioné en las primeras diapositivas. Ok, pues el muestreo, o el proceso, el proceso de endocrinológico es, es el siguiente. Primero se seleccionan los, los árboles de interés, dependiendo de los objetivos del estudio, se obtienen estos núcleos de crecimiento, para posteriormente montarlos, lijarlos, pulirlos, hacer un proceso de perfechado, medirlos con equipo especializado, y finalmente hacer una validación estadística, ¿no? Para tener la certeza de que nuestro fechado, que cierto anillo corresponde realmente al anillo que realmente se formó. Es un proceso bastante laborioso, que requiere conocimiento, que requiere bastante tiempo, y cierto expertise, ¿no? No es un simple conteo de, de anillos, ¿no? Que es algo que se ve a veces, este, muy común en, en cuestiones forestales, ¿no? Este es un proceso un poco mucho más riguroso en ese aspecto, que requiere una validación estadística que nos dé el soporte. Ok, y el otro concepto que les mencionaba es analizar la química de la madera, ¿no? La química de la madera nos provee muchísima información acerca de las condiciones ambientales que, que estuvo el árbol cuando, cuando estuvo creciendo, y esa, esa información o esa composición química queda registrada en los anillos de crecimiento anual. Entonces, una de las cosas que usamos es analizar los isótopos estables, y recordando un poco estas clases de, de química, recordamos, voy a tratar de ejemplificarlo de una manera bastante sencilla. Si recordamos el, el, el carbono, cuando vemos nuestra tabla periódica, vemos que la, la masa atómica del carbono es, es 12, ¿no? Ese elemento químico tiene una abundancia del 98.89%, es decir, es casi en su, en su totalidad, eh, eh, hay carbono, o sea, sin embargo, hay otros, hay otros carbones, otros carbonos, perdón, estos pueblos son mucho más pesados. Esa abundancia es mucho menor del 1.10%, entonces, ¿a qué voy con esto? Entonces, cuando el, el árbol está realizando la fotosíntesis, está incorporando el CO2, eh, a través de la fotosíntesis, a través de los estomas, esos pequeños orificios en, en, eh, que permiten la, la transpiración y el ingreso de CO2, eh, muchas de esas moléculas, la mayoría, aparte de esas moléculas, van a tener, eh, ese carbono 12, sin embargo, una menor proporción va a tener el, el isótopo pesado, ¿no? Entonces, analizando esas pequeñas variaciones en cuanto a la química, nos puede dar mucha información, ¿no? Y lo mismo con el, con el agua, ¿no? La mayoría de las moléculas de agua estarán formadas por hidrógenos, eh, con una masa atómica de uno, sin embargo, va a haber moléculas de agua que tengan ese isótopo pesado, y analizando esas pequeñas variaciones, nos puede dar información fisiológica de interés, ¿no? Entonces, por ejemplo, el carbono está muy relacionado con la conductancia estomática, es decir, con la apertura y el cierre de los estomas, y con la fotosíntesis, y por el otro lado, el oxígeno está muy relacionado con la fuente de agua, es decir, ver dónde los árboles están tomando el agua, también, además de otras cuestiones que tienen que ver con la temperatura y con la transpiración que se está dando dentro del árbol, ¿no? Entonces, nosotros llamamos a eso dendrofisiología, ¿no? Que es el conocer el desempeño fisiológico de los árboles a lo largo del tiempo, y nos permite construir variables como, por ejemplo, la eficiencia de uso de agua, ¿no? Que nos ayuda a comprender qué tan eficientes son los árboles usando el agua durante el proceso de fotoxíntesis, ¿no? Es la relación entre agua transpirada por carbono fijado. Durante la fotosíntesis. Ok. El procesamiento, pues es, les mencionaba, estos núcleos de crecimiento, hacemos una disección con mucha finura para poder obtener estas pequeñas cantidades de madera, es un análisis muy especializado, muy detallado, son cantidades de madera muy pequeñas, pero el resultado es muy poderoso, ¿no? En cuanto a la información que podemos obtener. Por otro lado, también está, perdón, el análisis de la densidad de la madera, ¿no? Que es básicamente hacer estas radiografías de los núcleos de crecimiento, los perfiles de la madera, donde podemos ver esos cambios en la densidad y que nos dicen información muy interesante, ¿no? Por ejemplo, los valores más pequeños de densidad mínima a lo largo de un año, por ejemplo, como ven en este esquema, están muy relacionados con la conductividad hidráulica, ¿no? Es decir, con el movimiento del agua dentro del árbol, pero también con un mayor riesgo de cavitación, ¿no? O cavitación o el embolismo, es otra manera de entenderlo, ¿no? Un embolismo que se da en los árboles. Mientras que la densidad máxima en un anillo nos dice mucho acerca de la inversión que se está dando o la fijación de carbono. Y finalmente esto de sensores remotos que les había mencionado, ¿no? Cómo podemos saltar de un análisis puntual en los árboles mirando los anillos de crecimiento a mirarlo desde un punto de vista espacial, ¿no? A través de estas diferencias, las respuestas a través de la construcción de índices de vegetación, ¿no? A través de las respuestas de las bandas espectrales. En este caso, uno de los índices más ocupados es el NDBI, ¿no? Que nos ayuda mucho a conocer la actividad fotosintética del suelo, del docel, en este caso del bosque, y conocer su estado de salud. Ok, y pasemos ya un poco a los estudios de caso, ¿no? Entonces México es sumamente importante para este tipo de estudios. En primera, porque México tiene una gran cobertura forestal, alrededor del 70% centro del país, presenta algún tipo de cobertura forestal. Y el otro aspecto es que presenta una zona de convergencia entre dos zonas biogeográficas, ¿no? La neártica, que viene de esta zona de Estados Unidos y Canadá, y la zona neotropical, ¿no? Entonces somos un país privilegiado en cuanto a ese aspecto, ¿no? Porque tenemos esas dos zonas biogeográficas. Y también tenemos el límite de distribución de especies forestales, ¿no? Lo que nos permite analizar las especies en sus límites de distribución, donde las especies son mucho más, mucho más afectadas, ¿no? Se encuentran dentro del límite de su adaptación fisiológica. Ok, ¿qué es lo que hemos venido haciendo? Hemos investigado principalmente tres zonas, bosques templados del norte de México, bosques de alta montaña, es decir, bosques que crecen en las partes más altas de las montañas y constituyen los límites arbóreos en el centro de México y ecosistemas riparios o bosques de galería, ¿no? Con especies como el agua huesa. Ok, una de las cosas que hemos realizado es que hemos analizado estos bosques del norte de México y ver cómo han respondido a eventos extremos, ¿no? Entonces el análisis de los anillos de crecimiento nos permite contar información de los últimos 100 años, de los últimos 200 años con total tranquilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros seleccionamos dentro de esta ventana temporal los tres eventos más secos y los tres eventos más húmedos y intentamos analizarlo, ¿no? Cómo han respondido. Y por ejemplo, en esta gráfica que ustedes pueden observar, la línea negra representa esos pulsos en el crecimiento, ¿no? Entonces, cuando los valores son más bajos, representan condiciones menos favorables, valores más altos de esos picos representan condiciones más favorables, ¿no? Entonces, lo que encontramos es que, por ejemplo, en los bosques del norte del país, los efectos de sequía tuvieron un... fueron traducidos en una disminución en casi el 50% de la productividad, ¿no? Esas son caídas sumamente fuertes y que este efecto es algo muy interesante, que este efecto dura hasta 10 años, ¿no? No es inmediata la recuperación de los bosques. Y por el otro lado, cuando hay eventos húmedos, hay un aumento en su productividad, pero este aumento es alrededor del 17%, y este efecto benéfico puede durar hasta 5 años, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Los efectos de sequía son mucho más... el efecto dura mucho más tiempo, mientras que los eventos benéficos, el legado es mucho más corto. Hemos analizado la química de la madera considerando estas cosas, y lo primero que nos encontramos es que la composición química referente al carbono 13 se ha diluido en el tiempo. Y esto es principalmente el efecto de la incorporación de CO2 proveniente de la quema de combustibles fósiles, ¿no? Entonces, los árboles están cada vez incorporando más ese CO2 producto de la quema de combustibles fósiles. El otro aspecto es que también los árboles están discriminando cada vez menos el CO2, y sobre todo en eventos secos. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginemos este escenario donde les decía que las condiciones no son favorables. Los árboles van a tender a cerrar los estomas, ¿no? Para evitar esta pérdida de agua. Entonces, al cerrar los estomas también están limitando el ingreso del CO2 y limitando la fotosíntesis o la maquinaria fotosintética. Entonces, en ese aspecto, el árbol tiene que echar mano ya no del CO2 que está, llamémoslo así, acostumbrado, que es mucho más ligero, sino que está incorporando el CO2 más pesado. Entonces, ese es uno de las adaptaciones fisiológicas que hemos visto en el tiempo. En el último siglo, los árboles han discriminado menos, y en el caso de, por ejemplo, de la eficiencia de uso de agua, han sido mucho más eficientes, ¿no? Independientemente si son secos o húmedos, se ha visto una mayor eficiencia de uso de agua, pero no se ha visto traducida en un estímulo en el crecimiento, ¿no? Solo han sido más eficientes desde este punto de vista. El análisis de esta información de los anillos de crecimiento nos permite analizarlas desde un punto de vista incluso económico, ¿no? Conocemos cómo las, en el ramo de la economía se ocupan mucho las proyecciones, ¿no? El análisis de series de tiempo. Entonces, considerando que también la información de los anillos de crecimiento son series de tiempo, son medidas repetidas en el tiempo, en este caso, de producción de madera. También podemos analizarla, ¿no? Para descubrir si existen periodicidades en estos ritmos de crecimiento y hacer proyecciones a un futuro, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los bosques del norte de México, vemos cómo esta especie de pseudotuga menciesi, una especie, perdón, sumamente interesante para estudiar el cambio climático responde con estas ciclicidades, ¿no? Presenta ciclos cada siete, veintiuno, veintisiete y sesenta años, ¿no? Siete años relacionados mucho con este fenómeno del niño y algunos otros como con la recurrencia de sequías extremas, ¿no? De esas megasequías que afectan a los bosques. Ok, la otra cosa que hemos analizado son los bosques de alta montaña, no son estos bosques que son, que constituyen el límite arbóreo de, dentro de los ecosistemas y que son altamente vulnerables al cambio climático, ¿no? Porque se ha visto que se ha reportado desplazamiento de especies que se encuentran en pisos inferiores, se han empezado a desplazar a altitudes mucho más altas, ¿no? Sin embargo, estos bosques, como constituyen el límite, en muchos de los casos no tienen un área donde crecer, ¿no? Entonces, son bosques sumamente interesantes, nosotros los hemos analizado particularmente en el centro de México, en el monte Tlalo, que es perteneciente al parque Iztapopo y la, una montaña que se llama Jocotitlán, cerca de Atlacomulco. Los hemos evaluado considerando su evaluación a lo largo de gradientes de elevación, desde los 3.500 a los 3.900 metros, utilizando en este caso Pinus Hargeville como la especie de interés. Ok, lo que hemos encontrado es, por ejemplo, hemos desarrollado, ¿no? Esto que les mencionaba, esta cronología, donde podemos ver estos pulsos de crecimiento del bosque, ¿no? Estas gráficas representan la respuesta, la respuesta, perdón, a nivel bosque, ¿no? Cuando uno ya condensa toda la información de todos los árboles, uno puede llegar a esta, a esta información. Hemos encontrado que, por ejemplo, estos bosques responden a temperatura en dos momentos clave, uno es en el periodo de septiembre-octubre del año previo e inicios de la estación de crecimiento en el mes específico de mayo. Una cosa que hemos encontrado también es que hemos encontrado una reducción en el ritmo de crecimiento del arbolado maduro a partir del año 1950, ¿no? Vemos una reducción muy notable en el crecimiento, lo cual puede también constituir una señal de alerta temprana. Sin embargo, el arbolado joven tiene una respuesta diferencial, ¿no? Entonces, prende ahí un poco los focos de alarma en este tipo de bosques. Y las adaptaciones fisiológicas que hemos analizado, analizando la química de la madera, es, por ejemplo, hemos visto que hay una respuesta activa del bosque, ¿no? Por ejemplo, en estas gráficas notamos como hay un pico muy notorio en el año 2011, ¿no? Este año fue un año de sequía que obligó a los árboles a ajustar su fisiología, ¿no? Lo que podemos observar aquí. En este caso, una manera de entenderlo es con esta gráfica de discriminación, ¿no? Entonces, este evento de sequía impactó a los bosques, los árboles tuvieron que cerrar sus estomas y echar mano de este CO2 que no es tan, o no son, no es tan preferente su uso, no? Este CO2 pesado con el histórico de carbono 3. Y hubo una respuesta diferencial a lo largo de los bosques, ¿no? Entonces, los bosques que son mucho más, que se encuentran al límite de la distribución, son bosques que se adaptaron, o que tuvieron que adaptarse de una manera mucho más activa que los bosques que crecen en el condensado, son un poco más favorables en las partes bajas. La otra cosa que hemos hecho es, bueno, nosotros hemos analizado, analizado la información de los años de crecimiento, pero también vincularla con la información de sensores remotos a través de analizar, analizar la la respuesta espectral en las imágenes de satélite. Lo que hemos encontrado es que si hay una relación entre estos pulsos de crecimiento que encontramos en los árboles, con lo que podremos observar en las imágenes satélite, ¿no? Eso nos permite escalar mucho la información, ¿no? Entonces, por ejemplo, el NDVI, este índice de vegetación que les mencionaba, está muy relacionado con estos ritmos de crecimiento. También la cantidad o el índice de era foliar, la cantidad de follaje que se puede encontrar en el doce, también está muy relacionada con estos pulsos en los ritmos de crecimiento. Y esto nos ha permitido escalar un poco estos procesos, ¿no? De una información puntual a nivel árbol, nos podemos mapear a través de esta relación que hemos encontrado entre el NDVI y tanto la información de anillos de crecimiento como la misma composición química de la madera. La otra cuestión que hemos también analizado es estas variaciones en la densidad de la madera, ¿no? Entonces, cuando uno analiza los valores mínimos, máximos y promedios en un anillo, encontramos información bastante interesante. Lo primero que nos llamó la atención es este, esta variación de la densidad de la madera en función de la edad cambiada o la edad del arbolado, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos acostumbrados en estudios de cuantificación de carbono a utilizar, perdón, un solo valor de densidad de la madera, ¿no? Sin embargo, mucho depende, de acuerdo a estas gráficas, en la edad del arbolado, ¿no? Porque podemos tener cambios muy notorios en estos valores de densidad de la madera. Entonces, son estudios muy importantes para dimensionar esos cambios. Y otra cosa que encontramos que es sumamente notoria es este, como, por ejemplo, esta montaña Tlalo, que es la línea café, como la densidad tanto mínima como promedio, ha estado aumentando constantemente, aún llegando a edades que ya son consideradas como maduras, ¿no? Y no llega a una estabilidad como se reporta tradicionalmente en la literatura, ¿no? Entonces, esto nos está reflejando una adaptación, una respuesta de los bosques a estos cambios. Y si eso lo traducimos, analizar las tendencias, lo que hemos encontrado es que, por ejemplo, hemos encontrado anillos más densos después de 1950, lo que puede constituir una señal de alerta temprana, porque se puede ver interrumpida el paso del agua, se puede ver limitado. Y también anillos menos densos en el caso de la densidad máxima. Entonces, es un ajuste bastante interesante, saber cómo los bosques están adaptándose en el proceso de formación de madera para tratar de contrarrestar estos cambios. Ok, finalmente, en los ecosistemas riparios, con el Agüehuete hemos visto esta misma idea, ¿no? Una menor discriminación contra carbono 13, sobre todo a partir de 1950, y una mayor eficiencia de uso de agua. Es algo que hemos observado en estos ecosistemas. Y lo que hemos hecho en el último año, quizá, es intentado condensar este esfuerzo de no menos de 10 años, analizando diferentes especies. Entonces, tratando de condensarlo todo en un transecto, en una información a nivel transecto, donde comparemos la respuesta de Avis contra el género Pinus. Y lo que hemos encontrado es que, por ejemplo, Avis es una especie sumamente sensitiva a la humedad, ¿no? Mucho de su composición química refleja este gradiente de humedad que puede encontrar uno desde Avis con color, perdón, en el norte del país, hasta Avis religiosa, ¿no? En el centro del país, con condiciones mucho más húmedas, ¿no? De una mayor humedad relativa. Hemos intentado traducir, hemos visto que los árboles, independientemente de su posición geográfica, han aumentado la eficiencia de uso de agua. Sin embargo, hay que considerar también los cambios en la concentración de CO2 en la atmósfera, ¿no? Para intentar comprender cuál es la tasa de cambio de eficiencia de uso de agua por cambio en la concentración de CO2. Entonces, hemos calculado estas tasas y lo que hemos encontrado es algo muy interesante, ¿no? Mientras la tasa de Avis se ha, ha cambiado de una manera positiva, es decir, cada vez presenta una mayor tasa, es decir, está siendo más eficiente a la vez que cambia el CO2, con pinus estamos encontrando una respuesta contraria, ¿no? Sobre todo a partir de 1965, ¿no? Los árboles ya nos están estimulando tanto en la eficiencia de uso de agua con estos cambios de CO2, ¿no? Lo cual nos puede sugerir algún límite de adaptación fisiológica, ¿no? Quizá la especie de pinus ya esté llegando a estos límites, mientras que Avis tiene un poco más de margen de maniobra, ¿no? El género Avis es mucho más sensitivo, sobre todo a cuestiones de humedad relativa y déficit de presión de vapor, ¿no? Que se refiere mucho a la demanda que tiene la atmósfera en cuanto a agua, ¿no? ¿Qué tanto demanda, qué tanta demanda de agua tiene la atmósfera con, con los bosques? Y, eh, finalmente, dentro de las perspectivas que, que nosotros queremos, eh, seguir continuando en esta investigación, y de hecho por ahí tenemos unas primeras aproximaciones con, con gente del CONAFOR, es evaluar esto de la resiliencia de los bosques, ¿no? Conocer con mayor profundidad, eh, y contar con indicadores, sobre todo, eh, para evaluar la, la resiliencia de los bosques, ¿no? Hablamos de que los bosques resilientes son necesarios ante el cambio climático, sin embargo, eh, esa resiliencia es un poco ambigua, ¿no? No sabemos cómo cuantificarla, ¿no? Entonces, precisamente analizando los anillos de crecimiento anual, podemos conocer la resiliencia, sobre todo al efecto de sequía, ¿no? Entonces, eh, esta información es, es muy interesante, nos podría proponer, nos, nos permitiría proponer incluso algunos indicadores de alerta, y algunas estrategias que nos ayudan a reducir la, la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, es algo muy, muy interesante, sobre todo, eh, una respuesta proactiva del sector forestal, ¿no? Si hemos visto estas, eh, este efecto devastador de las sequías en el, en California, en el norte del país, no hay ninguna razón que nos haga pensar que México es inmune a este, a esta situación, ¿no? La muerte del arbolado es algo que se ha empezado a presentar, sin embargo, no contemos con ninguna, eh, métrica que nos permite evaluar qué tan cerca o qué tan lejos estamos de esa muerte masiva, ¿no? Entonces, es una, es una oportunidad, estamos, eh, interesados en hacer un experimento, un estudio piloto, sobre todo en la, en los, eh, en los vacizos forestales de Chihuahua y Durango, ¿no? Comparando tanto bosques naturales como bosques con manejo. Esto nos permitiría conocer de alguna manera qué tan resilientes son los bosques a los eventos de sequías y podemos localizarlos espacialmente, ver esta información de la química de la madera, ¿no? Ver cómo, hasta qué punto la adaptación nos, nos permite, bueno, permite a los árboles resistir a las sequías y qué herramientas nos permitirían mejorar esta resistencia, ¿no? Si es algo de lo que estamos, eh, interesados. Y, bueno, para concluir esta, esta plática, les puse una serie de, de conclusiones. Entonces, eh, el cambio climático es una de las principales amenazas a los ecosistemas naturales, afectando a los bosques. Hemos visto que no todos los bosques son iguales frente al cambio climático. Hay muchos factores que regulan esta respuesta, ¿no? Vimos que desde la estructura, de la composición, de las condiciones particulares del sitio, como la, este, la humedad del suelo, la cantidad de nutrientes, tiene que ver mucho con, con esta respuesta. La otra es que la endocrinología es una herramienta muy poderosa que nos permite el análisis retrospectivo a diferentes escalas, espaciotemporales, y tiene sobre todo un enorme potencial para desarrollarse con otras herramientas, ¿no? Es algo que tiene, eh, tiene un potencial en, en el futuro cercano. Eh, por otro lado, hemos visto, eh, en el caso de los bosques mexicanos, una respuesta activa, ¿no? A estos cambios tanto en temperatura como en concentración de CO2 a nivel fisiológico, con una, con una menor discriminación de carbono 13 y una mayor eficiencia de uso de agua, sin embargo, no ha habido una estimulación en el crecimiento en la mayoría de los casos. Hay una respuesta diferente a nivel género cuando hacemos esta comparación entre los, el género pinus y el género avies, y lo que hemos detectado es que, por ejemplo, el género avies es mucho más sensitivo a esta variación climática. Y finalmente es, es importante mencionar, eh, y recalcar la, la importancia de la resiliencia de los bosques, ¿no? De conocer cuál es la resiliencia de los bosques, sobre todo estos fenómenos hidrometeorológicos extremos, como son las sequías o las olas de color, de calor, perdón. Y la importancia de contar con indicadores de alerta temprana que nos permitan anticiparnos a esta muerte de arbolado. Entonces, para ello es, es importante mirar, eh, el interior del árbol, ¿no? A través de los anillos de crecimiento anual. Y, eh, este llamado, ¿no? Una respuesta proactiva del sector forestal y no, eh, convertirnos en, en manejadores de arbolado muerto en un futuro, ¿no? Tenemos que ser un poco más proactivos desde nuestras diferentes, eh, trincheras, desde el ámbito académico, desde el ámbito gubernamental, desde el ámbito social, ¿no? Y, eh, eso sería, eh, todo lo que, eh, les, les tenía preparado. Aquí están algunos de los autores que, de los, eh, investigadores que han participado en estas, eh, en estas investigaciones. Y, pues, yo les agradecería muchísimo. ¡Habrido! 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 Gracias por ver el video.